Amor, si tú supieras lo que sufro en la tortura De pensar en ti, soñando a toda hora en la aventura De verte a ti, sentir entre mis manos el calor de tu mirar Que es fuego intenso que en mis venas va a quemar Un loco sueño que al final me va a matar Amor, porque es un sueño y nada más ni una locura pensar en ti Quererte fue una traición del pensamiento Pero ese instante vale una vida Porque en ese sueño me amabas, me amabas Amor, si tú supieras lo que sufro en la tortura De pensar en ti, soñando a toda hora en la aventura De verte a ti, sentir entre mis manos el calor de tu mirar Que es fuego intenso que en mis venas va a quemar Un loco sueño que al final me va a matar Amor, porque es un sueño y nada más ni una locura pensar en ti Quererte fue una traición del pensamiento Pero ese instante vale una vida Porque en ese sueño me amabas, me amabas No estás, te busco y ya no estás Espina de la espera que lastima Más y más gritar Tu nombre enamorado de ser Tus labios despintados Tus labios despintados Como no he podido besarlos No estás, te busco y ya no estás Qué largas son las horas Ahora que no estás Qué ganas de encontrarte Después de tantas noches Qué ganas de abrazarte Qué falta que me haces Si vieras qué ternura Que tengo para darte Capaz de hacerte un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro Seremos nuevamente Desesperadamente Los dos Para los dos No estás, te busco y ya no estás Espina de la espera que lastima Más y más gritar Tu nombre enamorado de ser Tus labios despintados Como no he podido besarlos No estás, te busco y ya no estás Qué largas son las horas Ahora que no estás Qué ganas de encontrarte Después de tantas noches Qué ganas de abrazarte Qué falta que me haces Si vieras qué ternura Que tengo para darte Capaz de hacerte un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro Seremos nuevamente Desesperadamente Los dos Para los dos La vida sigue Ya lo ves Nos separamos Y nada fue Ni el mundo se detuvo Ni nadie llora Ayer Cuando cruzamos entre la gente Ya fuimos dos miradas Indiferentes Como si nunca Hubiéramos jurado Palabra tras palabra Falceando sueños Falceando sueños Como si nunca Hubiéramos fumado El mismo cigarrillo Cansados, quietos Y ayer Cuando cruzamos entre la gente Ya fuimos dos miradas Ya fuimos dos miradas Indiferentes Y nadie llora Ya lo ves Desconocidos Igual que ayer Igual que ayer La noche luego el día La vida sigue Como si nunca Hubiéramos Hubiéramos Fumado El mismo cigarrillo Cansados, quietos Y ayer Cuando cruzamos entre la gente Ya fuimos dos miradas Indiferentes Indiferentes Desconocidos 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 Igual que ayer Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Pena de esperar Y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura Te busqué Sin encontrarte ¿Cuándo, cuándo Vida moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Estoy tan triste Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil Remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Y en mi agonía Un alivio se engrine Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Noche que consigues envolver Mis pensamientos Mis pensamientos Quejas que buscando nuestro ayer Las lleva el viento Sangre que ha vertido la razón Al evocarte Al evocarte Fiebre que me abraza el corazón Sin olvidarte Sin olvidarte Sin olvidarte Estoy tan triste Estoy tan triste Porque te fuiste Quiero verte Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un cigarrillo la lluvia y tú Me trastornan Dejo mis labios sobre tu piel Me vuelvo loco La posesión del momento Ya se olvidó del invierno Y a la ventana se asoma Buscando sus brazos muertos Cúpido Cúpido Vira desde un cristal De locura Crea imposible esta invocación A la luna La melodía salvaje Que está inventando la noche Se detiene nuestro instante Con un cálido reproche Un cigarrillo la lluvia y tú Me trastornan Me trastornan Me trastornan Dejo mis labios sobre tu piel Me vuelvo loco Cuando se acuerde la aurora De arrebatar De arrebatarnos los sueños Serán pétalos de otoño No podré nunca No podré nunca barrerlos Un cigarrillo la lluvia y tú Me trastornan Me trastornan De arrebatar De arrebatar De arrebatar De arrebatar Corazón, no te enoques y escucha, esta es mi verdad. Vale más un amor de mentira que la soledad. Corazón, he vendido mi vida a la realidad. Si esto es un error, dime corazón, ¿cuál es la verdad? Corazón, ya vergüenza no siento a tomar, de la vida lo poco que va. Yo no quiero el silencio infinito de la soledad por buscar la verdad. Corazón, he vendido mi vida a la realidad. Si esto es un error, dime corazón, ¿cuál es la verdad? Corazón, ya vergüenza no siento a tomar, de la vida lo poco que da. Yo no quiero el silencio infinito de la soledad por buscar la verdad. Corazón, he vendido mi vida a la realidad. Corazón, he vendido mi vida a la realidad. Corazón, he vendido mi vida a la verdad. 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 Las estrellas y la luna te han contado la verdad Muchas veces he querido en tus brazos suspirar Y estrecharme en tu cuerpo abrazado Y sentir tus dulces labios en un beso inmortal Y sentir tus dulces labios en un beso inmortal Muchachita tan bonita, tan difícil de olvidar Quiero ver mi dulce sueño realidad Orgullosa muchachita, ten piedad de este infeliz Ven y dale un poquito de cariño y nada más Ven y dale un poquito de cariño y nada más Muchachita tan bonita, tan difícil de olvidar Quiero ver mi dulce sueño realidad Ven y dale un poquito de cariño y nada más Ven y dale un poquito de cariño y nada más Ven y dale un poquito de cariño y nada más Ven y dale un poquito de cariño y nada más Ven y dale un poquito de cariño y nada más Como tus sueños es más triste y más doliente Tu soledad, porque puede más tu angustia Cuando te mienten, que del brazo con otra me ven pasar He venido para hablarte seriamente He querido convencerte con la verdad Pero tus amargos celos nunca comprenden Y sólo me responden, es tarde ya Yo no sé quién es la otra Si mi vida está en tu amor ¿Dónde puede estar la otra? Si no en tu imaginación Otra no existe Y yo para mí Sólo mi madre fue la otra Y la perdí Porque puede más tu angustia Cuando te mienten, que del brazo con otra me ven pasar Pero tus amargos celos Nunca comprenden Y sólo me responden, es tarde ya Yo no sé quién es la otra Si mi vida está en tu amor ¿Dónde puede estar la otra? ¿Dónde puede estar la otra? Cuando estés sola Pensarás en mí Y sabiéndome lejos de ti Por mi ausencia Por mi ausencia tendrás que sufrir Surgirá de la nada La palabra esperada La palabra esperada Que te hablará Llegará de la nada Llegará suavemente Con más amor Con más amor que nunca Y te verán llorar Te ahogarán Te ahogarán La tristeza De la vieja promesa Que no se ha de cumplir Y será tu castigo No poder dar el beso Que le gasté al partir Querrás cambiar la vida O regresar el tiempo Y quizá entre tus lágrimas Me verás junto a ti Te ahogará la tristeza De la vieja promesa De la vieja promesa Que no se ha de cumplir Y será tu castigo No poder dar el beso Que le gasté al partir Querrás cambiar la vida O regresar el tiempo Y quizá entre tus lágrimas Me verás junto a ti Que le gasté al partir Que le gasté al partir De la vieja promesa Quisiera estar a tu lado Como un árbol a su sombra está Te llevo grabada en mi mente Como luna en noche de cristal Te espero Aunque tal vez no llegues Eres ya mi delirio Eres mi obsesión Si alguna vez te ha de convencer Lo que yo digo Quisiera estar muy cerca de ti Como testigo Para saber lo que haces tú De ese momento Y comprobar en tu mirar Lo que yo siento Si alguna vez piensas en mí Por un instante Recuerda siempre Que mi sentir Mi vida Es amarte Si alguna vez piensas en mí Por un instante Por un instante Recuerda siempre Que mi sentir Mi vida Es amarte Es amarte ¿Cómo quieres que me aleje? Si te quiero Si te quiero No hagas caso De mis frases Solo se lo Fíjate bien Confende Mis ojos No saben mentir Todo lo he dicho Por juego Creo en ti Creo en ti Creo en ti Es el miedo de perderte Que yo siento El motivo de estos raros pensamientos Traigo en ti Traigo en la verdad Para que calmes Lo triste que estás Soy para estar a tu lado Para nada más Es el miedo de perderte Que yo siento El motivo de estos raros Pensamientos Pensamientos Traigo en la verdad Traigo en la verdad Para que calmes Lo triste que estás Soy para estar a tu lado Para nada más ¿Y qué quieres? Que me muera noche a noche Por tu amor Que alimente día a día Mi dolor Nada más Nada más Porque tu antojo Dijo adiós ¿Y qué quieres? Que me aferre a lo que nunca pudo ser Si mi amor en ti no puede florecer Lo daré por terminado Lo daré por terminado Y a otra cosa, corazón ¿Y qué quieres? Para mí serás un sol Que se apagó Una estrella que en mi cielo se perdió Una noche Que en mi vida se olvidó Que me aferre a lo que nunca pudo ser Si mi amor en ti Si mi amor en ti no puede florecer Si mi amor en ti no puede florecer Lo daré por terminado Lo daré por terminado Y a otra cosa, corazón ¿Y qué quieres? Para mí serás un sol Que se apagó Una estrella que en mi cielo se perdió Una noche que en mi vida se olvidó Entonces playa y sol, arena y viento La mirada del milagro La mirada del milagro El verano del amor Entonces cada noche fue una aurora Cada aurora una caricia Cada vez una canción Entonces en un tiempo que me duele Fuimos dos pero tan juntos Después Me sobraba un corazón Después No sé si fue la vida O fuiste tú Total Ahora ya no importa Más bien fue Después 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 No hubo verano Ni habrá después La discusión trajo el revés Vino la hora y se llevó Como barriquito de papel Nuestro romance Nuestro romance que no fue Lo nuestro fue una llama Abrazadora Una sed devoradora Imposible de apagar Creímos que la vida no valía Ni la pena de vivirla Sin poderse acariciar Entonces Castillitos Sobre arena De un aula Cuanta pena El amor se le hundo Después No sé si fue la vida O fuiste tú Total Ahora ya no importa Más bien fue Después 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 No hubo verano Ni habrá después La discusión trajo el revés Vino la hora y se llevó Como barriquito de papel Nuestro romance Que no fue Vino la agree Yo me siento enamorado como nunca lo sentí De tus ojos, de tu risa, de tus formas, de tu ser Cada día, cada noche, cada instante pienso en ti Tu recuerdo va conmigo y me siento tan feliz Se asoman tus ojos divinos en mis noches amargas sin luz A traerme la dicha escondida que otros años soñaba encontrar Soy feliz y enamorado, tan ardiente es mi pasión Que me quema, me arrebata, la locura de tu amor Se asoman tus ojos divinos en mis noches amargas sin luz A traerme la dicha escondida que otros años soñaba encontrar Soy feliz y enamorado, tan ardiente es mi pasión Que me quema, me arrebata, la locura de tu amor La locura de tu amor Que me quema, me arrebata, la locura de tu amor Que me quema, me arrebata, la locura de tu amor No, en esta noche yo no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Oh mundo, por eso ahora yo te digo Que en tu silencio, que en tu silencio yo me siento Que no soy nada frente a ti El mundo no se detiene ni un momento Su noche muere y nace el día Y ese día verá Oh mundo Oh mundo Por eso ahora yo te digo Que en tu silencio yo me siento Que no soy nada frente a ti El mundo No se detiene ni un momento Su noche muere y nace el día Y ese día verá Oh mundo Oh mundo En mi viejo San Juan Cuántos sueños forjé En mis años de infancia Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Hacia extraña nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón Se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós Borinquen querida Adiós Mi diosa del mar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Ya la muerte me llama Y no quiero morir Alejado de ti Alejado de ti Puerto Rico del alma Adiós 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 Mi diosa del mar Adiós 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 Reina del palmar Adiós Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez Tanto 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 Que no sé Cómo pude Olvidar De una vez Y así el destino Me hizo Comprender Que ya en la vida No se puede Querer No se puede Querer Sin llegar a saber A quién Se quiere Una vez quise así Y solo conocí Duda y tristeza No se puede No se puede soñar Con el amor fugaz Que se ha perdido Lo mejor es callar Si es posible borrar Con el olvido Recordar 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 Para qué Si todas Las cosas Las cosas del mundo No pueden volver Otra vez No se puede Querer Sin llegar a saber A quién A quién Se quiere Una vez Quise así Y solo conocí Y solo conocí Duda y tristeza Recordar Recordar Para qué, si todas las cosas del mundo no pueden volver otra vez No se puede querer sin llegar a saber a quién se quiere Una vez quise así y solo conocí duda y tristeza Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas y el afán de dar su amor Lucha y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que no entrega por un beso que no llega, un amor que no engaña Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir Es posible que tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron y viví Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer, lo honesto no soy, pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor Es posible que tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron y viví Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer, lo honesto no soy, pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor Amar la que ayer, lo honesto no soy, pudiera amarte Amar la que ayer, lo honesto no soy, pudiera amarte Déjame siquiera en tu partida, déjame siquiera una esperanza, di que volverás de nuevo a verme para nuestras dos vidas. Déjame siquiera esa esperanza, déjame siquiera imaginar, que tú vuelves nuevamente a ocupar mi corazón. Te esperaré, porque has sabido tú robarme el corazón, despedazarlo y entregarlo en mis pedazos, entre tus besos y caricias, corazón. Te escribiré y te diré cómo te espero a ti nomás, esperaré y esperaré hasta que vuelvas, aunque vuelvas a romperme el corazón. ¡Gracias! Te esperaré, porque has sabido tú robarme el corazón, despedazarlo y entregarlo en mis pedazos, entre tus besos y caricias, corazón. Te escribiré y te diré cómo te espero a ti nomás, esperaré y esperaré hasta que vuelvas, aunque vuelvas a romperme el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!